Este lunes por la tarde el Gobierno Nacional anunció que en este martes será feriado nacional con motivo de los festejos por el Campeonato Mundial obtenido por la Selección Argentina en Qatar 2022. Está previsto que los jugadores arriben a la provincia en las primeras horas de este martes, perdón, al país en las primeras horas de este martes y sobre el mediodía se haga una celebración en inmediaciones del obelisco con la presencia de jugadores de la Copa del Mundo y demás, lo cual obviamente hizo despertar las alarmas o la inquietud sobre qué pasará con los servicios y el comercio a nivel nacional y principalmente en nuestra provincia. Pudimos hablar con algunos comerciantes quienes afirmaron que en la provincia, al considerar que no está la mayoría o el epicentro de los festejos acá, abrirán con normalidad en su mayoría con algunas excepciones, aquellos que respetan y deciden por respetar justamente este feriado nacional, pero la gran mayoría y en los diversos rubros, panaderías, librerías, indumentaria, kioscos y demás han optado por la decisión de abrir con normalidad, atentos obviamente a lo que pueda pasar en la provincia de San Juan con los festejos que seguramente se darán de forma espontánea, algún malestar de algún empleado, porque obviamente las intenciones de muchos es continuar celebrando, salir mañana también nuevamente a las calles en la jornada de este martes y también algunos pocos locales que aún no tienen definido y que recién este martes por la mañana verán cuál es el panorama en la provincia y le darán aviso a sus empleados si llegar o no a sus puestos de trabajo, pero hay que decir que en la provincia de San Juan en su mayoría la apertura de los comercios será de forma habitual pese al feriado nacional anunciado por las celebraciones que llegarán con el festejo de la selección argentina.